Las mujeres son como una bicicleta, ¿no? La otra que había saltado, Lorena En la zona de mi pobre corazón ¿Dónde será hacerse la otra? La segunda pasita Por ser andarte segundiendo, Lorena Perdiste mi amorcito, Lorena Por andarte segundiendo, Lorena Perdiste mi amorcito que te di Por andarte segundiendo, Lorena Perdiste mi amorcito que te di No vas a acharnos a vida, Lorena Pero marido si quiere, Lorena No vas a acharnos a vida, Lorena Pero marido si quiere, Lorena A ver, pánate arriba De las tababeros Lorenitas Y para que mis vidas ¡Ey, ey, 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 uy, uy, uy! ¿Por qué no me visitaste, Lorena? ¿Por qué no me visitaste, Lorena? ¿Por qué no me visitaste, Lorena? La otra que me ha sacado, Lorena? ¿Quién será de mi pobre corazón? La otra que me he cuidado, Lorena ¿Quién será de mi pobre corazón? Tres, dos Tres, dos Cuando estaba yo en la cárcel, Lorena ¿Por qué no me visitaste, Lorena? Cuando estaba yo en la cárcel, Lorena ¿Por qué no me visitaste, Lorena? La otra que me ha salgado, Lorena Ella será de mi pobre corazón La otra que me ha salgado, Lorena Ella será de mi pobre corazón ¡Vamos, que será de mi corazón! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La otra que me ha salgado, Lorena Cuando estaba yo en la cárcel, Lorena ¿Por qué no me visitaste, Lorena? Cuando estaba yo en la casa, Lorena ¿Por qué no me visitaste, Lorena? La otra que me cuida, Lorena Sueña será de mi otro corazón La otra que me cuida, Lorena Sueña será de mi otro corazón Claro que sí, la otra te ha cañado Y tú no me valoraste Para todos ustedes, como bicicletas El dueño monta un poquito, Lorena Y yo, nada de ver Y que tenga un sol Paso, chino, chino Lo buscas, lo buscas, sin dinero Y que se va con estas cosas Querida Aranda ¿Cómo están? ¿Cómo ustedes? Aida Solís está presentando con ustedes En vivo